La seleccionada nacional de Parapower Lifting, Miriam Isela Aguilar, ganó plata en el primer día de actividades de esta disciplina en los 61 kilogramos dentro de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Esto fue gracias a un sobresaliente levantamiento de 90 kilogramos. Miriam Aguilar igualó la actuación que tuvo en Lima 2019, donde también ganó medalla de plata. En aquella ocasión levantó 95 kilogramos. ¡Deportes RTQ!